Un nuevo foco que deja así de desolado el paisaje. Ayer la localidad toledana de Almorox era sorprendida con un nuevo foco en el que están actuando medios terrestres y apoyos puntuales aéreos. Este foco está aproximadamente a unos 9 kilómetros del incendio inicial y se encuentra, como ya les hemos informado, en una situación de controlado. Los vecinos en la zona temen por posibles nuevos focos. Muy mal porque aquí nos dijeron que nos tuviéramos que ir y parece que aguantamos. Mis primos vienen aquí y viven aquí y he venido a verlos. Así ha pasado algo. Afortunadamente no ha pasado nada. Y hoy nos introducimos en una de las casas que fueron desalojadas en Almorox y desde la terraza contemplamos el paisaje y las tres zonas afectadas. Desde este hogar se vive con cierto respeto ya que desde allí pudieron comprobar cómo el aire iba quemando el paisaje poco a poco. Fue unos nervios horrorosos porque si te das cuenta todo esto son pinos, son viñas y está muy seco. Entonces si soplaba el viento por acá fue nosotros. Y a las 9 y media a nosotros nos dijeron que desalojemos porque el humo ya era espeso aquí. Y nos dijeron que nos trajábamos al polideportivo y nada, con los nervios. Echando agua nosotros por aquí, claro, para refrescar la zona. Pero bueno, y luego después, al otro día, allá, la parte de allá. Por allá lo que es eso, cenicientos, cadastro de los vidrios y todo eso. Y el susto más de todo el pueblo es que si se sube al pinar, luego tiene la carretera que une ya las comunidades de Madrid, pues claro, luego se quema todo. La consejera de Agricultura en Cuenca esta mañana ha resaltado que los dos focos ya controlados cercanos al incendio que se originaba el martes, tienen indicios de haber sido provocados. Una opinión que comparten los vecinos. Creo que se ha provocado esto. Yo creo que por una chispa de una máquina no creo. Porque si son cuántos trabajadores, 5 o 10 trabajadores, automáticamente pisas, echas tierra o lo que sea. Pero no, yo creo que esto es intencionado. Es una persona que le da por eso como le da por otra cosa. Porque si hubiese, hemos dicho que es el pinar, pues le han prendido fuego para lo que es la madera. Pero eso que nada más que son chaparros y... Y un vecino, además, nos adelantaba más datos. Han congelado a la Guardia Civil a un señor que creen que ha sido el que ha provocado lo de incendios. Y se lo ha llevado a la Guardia Civil y luego los forestales, que ha sido Guardia Civil retirado. Él hace años también lo preparó otra quema, también él. ¿Ese señor? Sí, sí. ¿Aquí también en Almorós? Sí, en Almorós. Allí arriba en el Pajar de Mudo. Por ahora estarían afectadas 1.400 hectáreas y entre 4 o 5 con este último foco.